Tengo dos cosas en mi mente para recordarle un día y a mi casa regresar Solo un par de mágicas princesas, un piano así con tres que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil, que con solo una sonrisa pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto leyes y me alegra la existencia con solo en ellas pensar Entre el gimnasio y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detenerme Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día tu plaza y su valor Quiero cuidar el corazón Son como un jardín de primavera Que se visten cada día Es que hay esa y esplendor Son como palomas mensajeros El Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre el gimnasio y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detenerme Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su retranza y su valor Quiero cuidar el corazón